Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil, llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? No me enseñaste. No me enseñaste. No me enseñaste. Gracias.